Bueno, yo les voy a hablar de mi tesis de licenciatura, mi tesis está iniciando, entonces solo les voy a hablar como de lo que falta y los primeros avances que se han tenido. Se titula caracterización de género a través de las subvenciones de Twitter. El objetivo es describir cómo un grupo de hombres y mujeres universitarios expresa su opinión en esta red social. La hipótesis es que cada quien uno tiene preferencias sobre una clase de palabras en particular y sobre la semántica en la clase. Ahora, hablamos de qué es una opinión. Bueno, una opinión expresa una valoración sobre una entidad o aspecto de una entidad y una opinión que tiene cuatro elementos, un objetivo, una polaridad, una visión de la opinión y un enunciador de opinión. El objetivo es el producto, servicio, tema, persona o organización sobre la que se mete la opinión. La polaridad es la orientación de la opinión, si esta es positiva, negativa o neutra. El emisor de la opinión es la persona, la gente que mete una postura respecto al objetivo. Y el enunciador de opinión es un segmento que contiene la postura de dictamen que presiona el mismo. Esto puede ser un adjetivo, una locución o un ver. El corpus es uno, bueno, mi corpus es, son 2000 tweets que yo extraje de esta red. Los participantes fueron 40 personas, 20 hombres y 20 mujeres, de 18 a 28 años, considerando, bueno, que tienen el nivel de licenciatura y todos eran de la Ciudad de México. las opiniones, bueno, después de extraer el corpus, la etiqueta para ver, para identificar que era una opinión de lo que no era un opinión. Y las opiniones, lo que fue clasificado como opinión, tenía los cuatro elementos que ya mencioné antes, opinador, elementos objetivos, polaridad y objetivo. Se puede ver que en el total de elementos no dan la suma de 2000 porque en algunos de ellos podemos encontrar varias opiniones sobre elementos distintos. Pero se puede ver que tanto hombres como mujeres no tienen una opinión de manera similar en cuanto a la vida. Entonces, dentro de los avances estoy etiquetando los adjetivos, los verbos y locuciones y hasta el momento he cortado la frecuencia de los verbos y uno de los resultados es que dentro de los verbos los más utilizados son los verbos psicológicos, los verbos que tienen, presentan un estado de ilusión como asustar, temer o gustar y en específico dentro de mi corpus los verbos más usados serán como a mamá, gustar, querer y extrañar. Pero en el caso de las mujeres, pues sí, se puede ver que estos elementos eran usados en el mayor que puede ser que los hombres. De igual manera los verbos odiar. Y bueno, en cuanto a la polaridad, no hay muchas diferencias, solo que en este caso fueron un poco más positivas las mujeres y un poco más negativas las personas.